Muy buenas noches y bienvenidos a los informantes después de una semana tan agitada que mejor que tres grandes historias. Sergio Trujillo llegó hasta lo más alto y prestigioso de su carrera bailando exactamente así paso a paso con su tumbao y un sabor caleño que lo delatan en cada vuelta. Después de subir a un escenario a recibir el Tony, el premio más importante del teatro, Sergio se merece otra ovación. También de pie hay que celebrar el talento del mejor coreógrafo del mundo. En el país de Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, la bicicleta se ha convertido en un peligro mortal. Solo el año pasado más de 400 personas murieron sobre una bicicleta en algún accidente de tránsito. La arrogancia de los conductores tienen acorralados a los ciclistas y si fuera su hijo o su papá. Las vidas rotas por la intolerancia. Cargado de incertidumbre, de angustia, con hambre y un violonchelo de un metro veintidós centímetros, Salvador Mayolino atravesó la frontera de Colombia con Venezuela para rebuscarse aquí la vida, insistiendo en que con su música podría recuperar la esperanza y ojalá volver a empezar. El frío de Bogotá le templó los nervios. La calle es su teatro de operaciones y los aplausos, lo que consigue para no desfallecer. Empecemos. Sergio Trujillo se fue de Cali a finales de los años 70 para dejar atrás la violencia de los narcotraficantes y encontró su destino en sus pies y en sus caderas y en su elegancia y en la sabrosura con la que se mueve. Pasó por el hambre y las dificultades de los inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos detrás de un sueño. Pero esta vez, después de muchas pesadillas y sudor y trabajo duro, Sergio alcanzó bailando la felicidad y la gloria. Y el Tony Award for Best Choreography va a Sergio Trujillo. Oh, thank you. ganarme un Tony es algo que yo siempre había soñado pero nunca creí que iba a ser realidad cuando llamaron mi nombre Sergio Trujillo fue como como mi espíritu se paró primero que yo I didn't just show up yesterday I've been here for close to 20 years todo pasó como no sé es algo que para mí fue increíble mami esto se lo digo mi papá y mi hermano en mi espalda cargado llevaba mi familia llevaba mi país ¿entendés? llevaba el nombre de ser colombiano de ser bien orgulloso esa es la sonrisa de un sueño cumplido del éxito de la satisfacción de que los sufrimientos y el trabajo duro valieron la pena tomé muchos sacrificios ¿qué hiciste? imagínate dejar a mi familia venirme aquí solito a Nueva York sin conocer a nadie el colombiano Sergio Trujillo se ganó un Tony que es el reconocimiento de lo mejor de lo mejor que hay en el teatro en Estados Unidos este caleño es el coreógrafo más creativo talentoso y reconocido de Broadway el circuito teatral de Nueva York y el más importante del mundo lo aplaudieron de pie es que tuvo la grandeza de aprovechar los pocos segundos que tenía para inspirar a los de acá y a los inmigrantes de allá que sí se puede que el sueño americano no es un sueño al fin y al cabo que sí se puede hacer realidad yo Sergio Trujillo nacido en Cali Colombia pudo llegar a tener este momento tú también lo puedas hacer pero claro antes de conseguirlo hubo lágrimas unas de frustración y dolor y otras de alegría desde hace 30 años en este escenario hice mi primer show mi debut en Broadway un chico que no sabía que me esperaba con muchos sueños ¿te ha costado? tomé muchos sacrificios Trujillo tiene sabrosura nació con la música y el ritmo en las venas como buen caleño lleva en el alma y en el cuerpo el amor por el baile claro que he bailado toda mi vida imagínate caleño ese caleño con la sangre caliente parte de la razón por la cual estoy aquí es porque soy caleño un caleño bien puro y siempre tuve baile en mi familia pues mi papá que pues falleció hace 19 años era un hombre lindísimo bondadoso, cariñoso y desde niñito siempre tenía música puesta en la casa de nosotros nació en el Panamericano, un barrio popular al sur de Cali pero hace más de 40 años las cosas estaban difíciles para todos y la familia empacó maletas y se fue para Canadá a buscar una mejor vida en ese tiempo Cali estaba muy duro del cartel y la situación estaba muy muy violenta y se fueron yendo mis tías, mis tíos, mis primos, mis primas y todo así poquito por poquito se fueron yendo todos hasta que se fueron ustedes detrás sí, nos fuimos mi mamá, mi papá y yo fuimos los últimos que nos fuimos en el 76 terminó bachillerato en Canadá, se formó como quiropráctico y estudiaba bioquímica pero en sus ratos libres su pasión tomaba clases de baile ya viejo, bueno, viejo para un bailarín quería bailar en Broadway y no sabía si lo iba a alcanzar porque yo comencé a bailar tarde comencé a bailar profesionalmente a los 18 años, 18, 19 años con solo 400 dólares se fue a vivir a Nueva York sin papeles a un supuesto año sabático que se alargó hasta hoy cuando tomé la decisión de ser bailarín me dije a mí mismo si voy a bailar tengo que ir donde estén los mejores y me tengo que venir a Nueva York porque Nueva York es la capital del baile del mundo aquí están las mejores bailarines de ballet, de jazz, de tap, de cualquier forma de bailes quizás por la independencia y lejos de todos los suyos aceptó que era homosexual, salió del closet y jamás se dio por vencido todos los años que viví en Canadá con mi familia me daba pena y pues no podía ser yo, realmente no podía ser el Sergio que soy ahora que era y cuando llegué aquí a Nueva York fue que me pude salir del closet y ser si en quien realmente es la persona que soy se dedicó a tomar clases de ballet, de moderno, de todos los estilos y ritmos con un toque de ese sabor caleño se presentó en cuanta audición pudo la pasó mal, no tuvo donde dormir y a veces bailaba con hambre y con sueño pero claro, le pudo más el hambre de ser el mejor comía yogur con banano o le echaba maní porque tenía que guardar la plata para tomar las clases de baile porque es el contrato que uno hace cuando uno es bailarín eso es lo que tenía que hacer o pagaba clase de baile y vivía en un hotel o dormía en el carro en este show tenía que hacer coreografía de mujer estamos en el teatro Imperial en la 45, la calle de oro del teatro a pocos metros de Times Square, el corazón de Manhattan y Sergio o Sergio, como lo llaman a gringados se mueve cómodo y orgulloso por los recovecos del teatro en las entrañas de este teatro clásico construido en 1923 hay otro mundo bajo tierra, Sergio nos lleva orgulloso por las estaciones de costurera, lavandería, plancha, cientos de pelucas y disfraces y maquillaje y zapateros y diseñadores que aunque invisibles para el público logran que cuando se abre el telón todo fluya impecable los saludan con respeto y con cariño esto es un escenario tan pequeño que puede uno soñar con que aquí puede pasar cualquier cosa si pues a veces sabes que los límites lo forzan a uno a ser más creativo yo creo que la experiencia para mí cuando me siento a ver mi show es como es la primera vez siempre y hago ensayos con los actores para pulirlos nos tomamos el escenario la tarde de un jueves antes del espectáculo y Sergio lleno de nostalgia tuvimos una charla en español con algo de acento es como si estuviera volando nunca sabía nunca sabía que iba a volar hasta acá y llegar a este momento intentó recordar esa vida que hoy suena a un largo aplauso es el sonido más lindo que es soñaba con moverse en el escenario y transmitir emociones y pasión con el cuerpo y con los pies hizo muchísimas audiciones y recibió muchos no como respuesta sabía que iba a haber una audición me acostaba con la ansiedad con la emoción que me van a escoger que no me van a escoger y de pronto no lo escogen a uno pero uno no se puede rendir en ese momento hace 30 años bailó en su primer show de Broadway y ya no paró nunca más y hasta compartió escenario con Michael Jackson lo interesante es que en el 88 hice una audición para un coreógrafo que fue a Toronto a hacer una audición para un show Michael Peters Michael Peters fue el coreógrafo que inventó todos los pasos de Michael Jackson yo me llamo y me dijo vení quiero hablar contigo y me dijo quiero que sepas algo tú tienes un talento muy especial que te lo ha dado mi Dios no lo desperdicias y esas palabras me cambiaron la vida siempre con ganas de crecer decidió un día dar otro paso en su carrera y no precisamente de baile esta vez iba a enseñar y a contar sus propias historias todas las noches cuando hacía el show me entregaba el show de una manera muy con emoción pero también a veces de luto porque yo sabía que esta era la última vez que yo iba a bailar que me iba a presentar como bailarín porque yo había tomado la decisión que iba a ser coreógrafo y lo logró se convirtió en coreógrafo y director y ya tiene más de 12 montajes ningún otro hispano ha sido más prolífico ha tenido simultáneamente 4 obras en Broadway y 10 espectáculos en otras partes del mundo si voy a ser coreógrafo voy a ser coreógrafo no voy a ser coreógrafo pero voy a bailar a un lado el grupo musical The Temptations nació en 1959 en Estados Unidos fueron lo mejor del soul del rhythm and blues lo mejor de la música negra canciones con las que crecieron generaciones enteras y hoy ya son clásicos de la música universal quería crear mi propio vocabulario mi propio estilo para representar a los Temptations porque el baile ha cambiado ya mucho en los últimos 50 años y Sergio Trujillo hizo la magia de revivirlos y contar en dos horas y media la vida de este grupo de muchachos negros bailando y cantando no ha llegado el invierno pero hace frío y llueve en Nueva York pero que importa el agua si estoy con el premio Tony caminando por Broadway Sergio me habla como si fuéramos amigos de hace tiempo me contó que sigue enamorado de su esposo Jack Nossworth con el que llevan 30 años juntos que intenta trabajar menos porque ahora son papás adoptaron al pequeño Lucas habla puro español me encantan las arepas el arroz todo lo colombiano tiene por allá el acento caleño de mirá me entendés y a veces termina con la M hasta algunas palabras en inglés se siente muy colombiano y sobre todo orgulloso de sus orígenes pasó años sin venir a Colombia y el regreso después le partió el corazón no había vuelto a Cali hace muchos años y decidí que quería volver a Cali eso fue en abril y en septiembre de ese año fue que mataron a mi hermano y se me fue toda esa sensación esas memorias que habíamos tenido tan lindas en Cali pues imagínate pues siquiera que las viví porque fueron los últimos momentos que viví con mi hermano es que todavía se le quiebra la voz pero se contiene no quiere llorar él prefiere ver hacia el futuro por eso nos abrió las puertas de su teatro y nos abrió su corazón lo más importante para mí es buscar la manera en la cual puedo llevar a un hombre de nuestro país adelante como la leyenda de la película Bailando bajo la lluvia Sergio bailó en Times Square como si estuviera en uno de sus shows se mueve con gracia y elegancia cuando terminamos de actuar y no se puede contar la historia más con palabras se canta y cuando no se puede contar más de la historia por medio del canto se baila Sergio Trujillo llegó a la cima de ese mundo tan competido y difícil bailando textualmente lo logró pasito a pasito la obra de Trujillo está nominada también a los premios Grammy 2020 por mejor álbum musical para teatro buena suerte un éxito total hola los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil haga clic aquí chao nos vemos gracias gracias